El ingresó el 7 de julio de 1955 y vino por un periodo corto, vino de vacaciones. Fue aleatoriamente, quisimos poner un poquito de todo, quisimos poner algún pintor, quisimos poner algún deportista, quisimos poner algún político o alguna persona como Fidel Castro, que todavía aún vive, porque de hecho es el único de toda la muestra quien aún vive, pero consideramos que era una figura relevante e importante de destacar. Gracias. 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 Gracias.